Soy femenil expresión de las glorias de mi raza Brillante y candente braza de un campesino fogón soy La que impregno el galpón de las pionadas de estancia Con la cálida fragancia de la vieja agua florida La criolla que no se olvida pese al tiempo y la distancia Soy la mujer orientada, patricia americana Que no envidia a la espartana por su alto valor moral Compañera ideal de los gauchos de mi tierra Que como yebra se aferra a su patrio nativismo Capaz de todo heroísmo en la paz como en la guerra Soy una mezcla curiosa de paloma y de tigresa Delicada en su tereneza y en su reacción peligrosa Hermana, madre o esposa, soy la mujer ideal La libre criolla oriental que ante huestes enemigas Dijo al cuadrarse ante artigas Presente, mi general Presente, mi general Fidelita acordate de José Artiga Y endulzate la boca cuando lo diga A la huella de un siglo que otros borraron Mintiendo los partidos del traicionado A la huella vieja Vidalita Que te estoy buscando Junto a la valleja Vidalita Yo quiero irte andando A la huella primero De José Artiga Y sácate el sombrero cuando lo diga Y sácate el sombrero cuando lo diga Vidalita orientala, lejana y pura A la patria cantala sin amargura Hay más huella canejo que la de artiga Y júgate el penejo cuando la sigan Patria sola y patria, Vidalita Patria sola y muda Rompe tu silencio, Vidalita Vamos en tu ayuda En tu ayuda hay paisanos, monten baguales Vamos mano con mano los orientales La 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 ira, la 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 ira Vamos mano con mano los orientales Me abandonaste llorando El medio de mi camino El medio de mi camino Cual si fuera mi destino, ay si Pasaré la vida penando Cual si fuera mi destino, ay si Pasaré la vida penando Me abandonaste llorando Me abandonaste llorando El medio de mi camino El medio de mi camino Nunca jamás se abandona Lo que llorando se deja Lo que llorando se deja De un contrariado partirá Y si, el llanto es la amarga queja De un contrariado partirá Y si, el llanto es la amarga queja Nunca jamás se abandona lo que llorando se deja, lo que llorando se deja. Mamá, sabí una cosa, otra vez el huerto se vistió de rosa. Mamá, vos no te das cuenta que en el aire tibio hay olor a menta. Mamá, asómate afuera y decime luego si es la primavera. Y buena noche, mamá, le tengo una rabia a la primavera borracha de sol. Ya tengo veinte años y nadie me mira, metida en el hueco de un rancho de orgullo. Llévame pa'l pueblo, que la gente sepa cómo es la rabia de carabajales. Que vea de mi pelo, mi cara, mi cuello, que toque lo mismo que es santo Tomás. Mamá, sabí una cosa, otra vez el huerto se vistió de rosa. Mamá, mamá, vos no te das cuenta que en el aire tibio hay olor a menta. Mamá, mamá, asómate afuera y decime luego si es la primavera. Mamá, llévame pa'l pueblo, que siento en mis venas subir como un juego por culpa el calor. Total, ¿qué te cuesta? Caballos tenemos y en un galopito nos vamos las dos. Y llévame pa'l pueblo, cómprame una barra grandota, merrulle con diez rimeles. Te juro mi mamá, pintarme la trampa, los ojos, las uñas, para merecer. Arrorro mi niña, arrorro mi sol, duérmase pedazo de mi corazón. Que soñara esa cabeza, pichoncito de gorreón, soñara lo que en mil años de gurí soñaba yo. Un pañuelo blanco escena, unas botas de charol, un par de espuelas plateadas, luceros brillando al sol. Arrorro mi niño, arrorro mi sol, duérmase gauchito de mi corazón. Arrorro mi niña, arrorro mi niña, arrorro mi sol, duérmase gauchito de mi corazón. Ni bien se me vuelva a vos, solo voy a enseñar tomado, duro como el ñanduvay, suave como el arrorro. Arrorro, la vida es un reservado, aquel que pobre nació, si no conoce el oficio, con el primer salto adiós. Arrorro mi niño, arrorro mi sol, duérmase gauchito de mi corazón. Y también voy a enseñar lo de tropero igual que yo, que tropero no es cual que ha sido el que es conocedor. Hay dos clases de animales, en la tropa que arrea el pion, y hay que saber distinguirlo, pa' que no haiga confusión. Arrorro mi niño, arrorro mi sol, duérmase pedazo de mi corazón. Soñando, 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 se vive mejor. Más te poncho, me dijo un día, mi pobre padre, con emoción. Guárdalo siempre, que es un recuerdo de mi pasado, la tradición, que en las batallas contra el viaje, estuvo sobre mi corazón. Fue la trinchera del brazo izquierdo, formando búho con mi pacor. Fue el testigo de mis amores, cuando a tu madre la conocí. Y si él hablase, diría una historia de aquella noche que yo la vi, aquella noche junto a la jagué. El primer beso que yo le di, su cara roja, por la vergüenza, con este poncho también cubrí. El día hermoso que tú naciste, sirvió este poncho para apañar. Él le dio abrigo a tu cuerpecito, que se encontraba casi mortal. Y a los tres meses cuando en tu cuna, vos resongabas para mamar. Sus flecos largos sobre tu cara, fue el primer chiche para jugar. Lloraba el viejo contando aquello, lo que su poncho pasó con él. Y hoy lo conservo como reliquia, como recuerdo, como laurel. Y estas historias tan sencillitas, yo sé que al mundo no me importa. Y sin embargo, son otro mundo, por sus recuerdos para mi hogar. Y sin embargo, son otro mundo, por sus recuerdos para mi hogar. Como un rosa color cielo, puesta de sol en tu pollera, yo te vi hacia mi manera. Y fue mi mejor anhelo, el perfume de tu pelo, con tu carita niñada, el dulzor de tu mirada. La tristeza de tu llanto, pensar que te quise tanto, y nunca te dije nada. Capaz de montar un trueno por un porrón de giñebra, o dormir con cien culebras, y nunca te dije nada, sin que me melle el veneno. Mi sangre no tiene freno, pa' cualquier atropellada. Hago patancha sin nada, al diablo más entrañudo. Yo que fui tan corajudo, y nunca te dije nada. Extraña filosofía, ayer mi noche serena, oigo una voz que con pena, me dice, me dice yo soy María, deliruel mi fantasía. Por la frase tan deseada, se agiganta una encordada. Y un triste canto me entrega, pude ser tu santo Vega, y nunca te dije nada. El pintor que pinte mi alma, El pintor que pinte mi alma, tendrá que pintar la pampa. Porque mis penas son negras, pero mi frente es bien blanca. El pintor que pinte mi alma, tendrá que pintar la pampa. El que converse conmigo, el que converse conmigo, tal vez que me encuentre ojos. Por fuera no sé quién soy, por adentro me conozco. Por fuera no sé quién soy, por adentro me conozco. El que converse conmigo, tal vez que me encuentre ojos. Me lo dijo un criollo viejo, me lo dijo un criollo viejo. A cuartear siempre acostumbre. Sea como el calentro. Sea como el candil del pobre, guida dont me lo alumbre. Sea como el candil del pobre, guida John me lo jeje. Me lo dijo un criollo viejo, a cuartear siempre acostumbre. Hay hombres como el palenque, hay hombres como el palenque, los ecos no le hacen de mella, pero si no hay dos pa' le canto ni ojos pa' ver las estrellas, pero si no hay dos pa' le canto ni ojos pa' ver las estrellas, hay hombres como el palenque, los ecos no le hacen de mella. Vivo la vida esperando. Oír tu voz tan querida, pasan las horas los días, y va creciendo tu ausencia. Por grande que sea el cariño, Vidalitay, se apaga sin la presencia. El olvido siempre ha sido Vidalitay, compañero de la ausencia. ¿Esperar? ¿Para qué espero? Para engañarme a vivir más. Es mejor sin esperanzas esperar, que decirnos todo a muerto. Es mejor sin esperanzas esperar, que decirnos todo a muerto. Vivo la vida esperando, oír tu voz tan querida. Aquí me pongo a cantar al compás de la vigüela que el hombre que lo desvela. Una pena extraordinaria, como la de solitaria, con el cantar se consuela. Con la guitarra en la mano, ni las bocas se me arriman aides, me pone el pie encima. Y cuando el pecho se entona, hago que mirarla por arriba, y llorar a la bordona. Yo soy toro en mi rodeo, y torazo en rodeo ajeno, siempre me tuve por bueno. Y si me quieren probar, salgan otros a cantar, y veremos quién es menos. No me hago a la buena huella, aunque vengan degollando, con los blandos yo soy blando. Y soy duro con los duros, y ninguno en un apuro me ha visto andar tutubeando. En el peligro que grito, el corazón se me enancha, pues toda la tierra es cancha. Y de son aire se asombra, que el que se tiene por hombre, ande quiera se patancha. Mi gloria es vivir tan libre, como el pájaro del cielo. No hago nido en este suelo, ande hay tanto que sufrir. Y nadie me ha de seguir, cuando yo remuente el vuelo. Esta polca la aprendí, allá por el novecientos, cuando andaba por el cerro con mi guitarra a los tiempos. Época de los saladeros, que eran gauchos de verdad, y no había tantos naciones como en la actualidad. Algunos tiempos aquellos, en que este cuerpo era mozo, en que era negro mi pelo, y daban brillo mis ojos. Siempre alegre aficionado, guitarreando de lo lindo, siempre de baile corrido los sábados. Y domingo, esta polca la aprendí, allá por el novecientos, cuando andaba por el cerro con mi guitarra a los tiempos. Época de los saladeros, que eran gauchos de verdad, y no había tantos naciones como en la actualidad. Esos tiempos ya pasaron, allá está la masa borra, como pinchón de cotorra. Si a los años me dejaron, los versos me abandonaron, se apagó la candileja, pero como no nos dejan a gola. Pero usted, esta polca la aprendí, allá por el novecientos, cuando andaba por el cerro con mi guitarra a los tiempos. Época de los saladeros, que eran gauchos de verdad, y no había tantos naciones como en la actualidad. No venga a tasarme el campo, con ojos de forandero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Yo soy careno de estos llanos, totoral de esos esteros, ni a pinta de aquellos montes, piedra mora de mis cerros. Y no va a creer si le digo, que hace poco lo compriendo. Debajo de ese arbolito, suelo amarguear en silencio, se abre el avance, va a duras, pa' intimar y conocerlo. No da leña ni pa' un frío, no da flores ni pa' rimedio, y es un pañuelo de lujo, la sombra en que me guarejo. No tiene un pájaro amigo, pero pa' mi compañero. Pa' quementar mi tapera, vela y si se está cayendo, la enrigorea unos agotos de una ponchada de invierno. La vi quedarse vacía, la vi poblar ese recuerdo, solo pa' no abandonarme, le hace patancha a los vientos. Y con gotelas de luna, quiere estrellar en mis desvelos. Mi pago conserva cosas guardadas en su silencio, que yo gané campo afuera, que yo perdí tiempo adentro. No venga a casarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Su cinto, su cinto no tiene plata, ni pa' pagar mis recuerdos. ¡Gracias!